Y de esta se tienen que acordar seguro En tu piel, sobre tu piel, hice la más dulce canción Hice de tu amor mi ley, sobre tu piel, castillos negros Donde yo era el rey Y ahora ¿quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel Sobre tu piel, una sombra nos envolvió y nos escondió el querer Sobre tu piel, quise hacer la piel de los dos, pero nunca lo logré Sobre tu piel, castillos levanté, donde yo era el rey Y ahora ¿quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel Y ahora ¿quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel Gracias.